...de nuestra familia de delfines. Ellos nos van a ayudar a contar las características más importantes de estos maravillosos animales que están completamente adaptados a la edad mática, pero... ...no son peces, son mamíferos, pertenecen al grupo de los etarios. Los delfines tienen tres tipos de aletas y vamos a conocerlas. Por ejemplo, la aleta de Rosal, la que tienen sobre la espalda. Les permite mantener el equilibrio, incluso nadando a grandes velocidades. Las cerebras pectorales son las pequeñas que tienen a ambos lados del cuerpo. Las utilizan como timón para girar el agua.